Bueno, no podemos decir que ya definitivo, porque aún quedan seis jornadas. Lo que tenemos que hacer es seguir con esa misma intensidad, seguir en la línea que estamos e intentar hacer los tres puntos en el próximo partido. Bueno, nada, no hay que estar... Bueno, la verdad es que últimamente el grupo ahora está más fuerte. Se nota que el equipo de la primera vuelta, el trabajo que hacemos desde la primera vuelta está dando su fruto a la segunda vuelta, porque ahora somos un bloque más duro, más compacto. La verdad es que, bueno, tenemos esa tranquilidad, pero no somos conformistas. Siempre queremos más, queremos mejorar siempre. La verdad es que habla muy bien. Cuatro partidos sin encajar goles, diecisiete jornadas sin perder. Es algo muy, muy positivo. Aquí nadie se puede relajar, porque aquí te relaja, aquí te mata. Entonces, primero nosotros somos responsables. Sabemos que jugamos por un escudo, por una institución que es muy grande, y entonces siempre hay que salir a tupe, siempre. No hay que relajarse. Yo la verdad es que yo siempre entreno para poder jugar, para poder aportar mi grano de arena al equipo. Entonces, cuando esté o no esté, el equipo está muy bien. Todos podemos jugar, todos podemos dar un rendimiento muy alto al equipo, entonces yo tranquilo.